Bueno, pues parece que estoy de vuelta. En el vídeo de hoy voy a hablar acerca de 10 cosas que probablemente no sabías del Flipper Zero. Algunas de ellas probablemente ya las has visto, pero estoy seguro de que todas no. Y ya que no hay mucha información por internet, pues ya hago yo un vídeo. Así que no nos vamos a enrollar mucho más y vamos a empezar con ello. El Flipper Zero es un dispositivo que nos permite realizar diversas funciones, entre las cuales tenemos el BAT USB. Podemos programarnos script para que nos funcione como un gestor de contraseñas. Tan solo tenemos que crear un archivo en el cual introduciremos strings junto con la contraseña en texto plano. Para su utilización solo tenemos que conectar el Flipper por USB, buscar el fichero que hemos creado y darle a run. Como veis se introducirá la contraseña en texto plano. Otro uso que podemos dar al Flipper es el de llave universal. Podemos grabar todas las llaves que tengamos dentro del Flipper y así poder replicarla siempre que queramos para poder abrir nuestras puertas. En este caso, como estáis viendo, estoy replicando la llave de mi garaje y simplemente acercando el Flipper al detector se abre la puerta. Solo vamos a poder usar esta funcionalidad en caso de que nuestra puerta cuente con tecnología RFID. Muchos controles de acceso cuentan con esta tecnología, por lo tanto podemos almacenar todas nuestras tarjetas dentro del Flipper. Otra de las funcionalidades que poca gente conoce del Flipper es que lo podemos usar como segundo factor de autenticación. Como veis, cuando me intento loguear en Google me pide un segundo factor de autenticación. Me pide una Key y en este caso estoy utilizando una Physical Key como el Flipper Zero. Simplemente conecto el dispositivo al PC, le doy a OK y ya puedo entrar en mi cuenta. Esto es bastante útil para poder proteger nuestras cuentas. La comunidad ha desarrollado múltiples juegos para este cacharro y entre ellos han desarrollado Doom. Como veis podemos jugar a este port perfectamente usando los controles del dispositivo. Aparte de esto también han creado un Tetris Un Snake Un Arkanoid Al ser un dispositivo de código abierto permite realizar todas estas cosas Y al haber tanta gente detrás, se pueden desarrollar juegos tan chulos como estos. El Flipper Zero al contar con un altavoz podemos llegar a reproducir música. Como veis en este ejemplo de ahora. El archivo de configuración sería tal que así. Como veis tenemos el File Type que nos indica que tipo de formato está usando el Flipper Zero. Tenemos las BPMs que son las pulsaciones por minuto. Tenemos la duración que son las veces que se repite esta canción. Y tenemos la octava en la cual está afinada. Después tenemos las notas en el orden en el que se van a reproducir. Podemos llegar a crear canciones simplemente a golpe de teclado. Aparte de todo esto, tenemos una de las funcionalidades que más me gusta. Utilizar el Flipper Zero como un teclado Bluetooth. Aparte de esto podemos utilizarlo como ratón. E incluso para controlar la música. Es tan sencillo como irnos al menú, vincular un dispositivo Bluetooth y controlarlo como si fuese un teclado normal. Las posibilidades son infinitas. Desde poder hacer ataques a distancia a utilizarlo de manera ética. O simplemente como un teclado Bluetooth convencional. Como ya expliqué en un anterior vídeo que podéis encontrar en mi canal. Podemos utilizar placas de desarrollo SP32 para hacer un Wifi Malouder casero. Ahorrándonos así el dinero que nos costaría comprarlo desde la propia página del Flipper. Pero no se queda ahí. Ya que contamos con unos puertos GPIO. De esta manera podemos añadir desde un GPS hasta Wifi. Pasando por controles de temperatura a detectores de distancia. Yo al no contar con todos estos componentes no puedo mostraroslo. Pero el que sí que os puedo enseñar es el SP32. Como veis soy capaz de detectar todas las redes Wifi que hay a mi alrededor. Tenéis el vídeo en mi canal explicando más detalladamente cómo puedo hacer distintos ataques Wifi a través del Flipper 0. Una de las funcionalidades más famosas que tiene este dispositivo es el de poder apagar y encender televisiones. Pero no se limita ahí la cosa. Sino que podemos apagar y encender múltiples dispositivos. Es más, podemos hacer ataques de fuerza bruta que para mí es lo más interesante. Con dispositivos móviles podemos hacer esto mismo. Pero tenemos que saber previamente el modelo de la televisión. Con el Flipper no hace falta ya que hacemos un ataque de fuerza bruta. Como veis es tan sencillo como apuntar hacia la televisión. Y un diccionario cargado de frecuencias hará que tarde o temprano se acabe encendiendo la televisión. Podemos encender, apagar, subir o bajar el volumen e incluso cambiar de canal. Todo esto desconociendo el modelo de la televisión. Obviamente esto solo se debe usar en entornos controlados de manera ética. Una de las funcionalidades más famosas de este dispositivo es la de poder trabajar con radiofrecuencias. Como veis ya estuve trabajando con radiofrecuencias en un vídeo anterior replicando la llave de mi coche. En el vídeo explico por qué no se puede replicar cualquier tipo de señal. La gente tiene una idea muy equivocada acerca de lo que puede y lo que no puede hacer. Ya que piensan que podemos abrir cualquier tipo de coche. El código que capturamos solo sirve para una vez debido al rolling code. Esto lo explico mucho más en profundidad en un vídeo anterior en mi canal. Podéis ir a echarlo un vistazo para ver cómo funciona esta tecnología. Pero a muy resumidas cuentas para poder abrir un coche necesitamos tener el control de la llave. Y el código que consigamos capturar solo nos va a servir para una única vez. Haciendo casi imposible abrir un coche de esta forma. Próximamente intentaré hacerme con unos walkie talkies para ver si es posible replicar la voz y hacer ataques de replicación con un flipper set. Para poder transmitir y emitir voz siempre en bandas legales y en un entorno controlado. Por último una de las funcionalidades más interesantes es la de poder replicar la pantalla. Podemos hacerlo desde un dispositivo móvil o desde el ordenador. Desde el ordenador es interesante para la creación de contenido. Pero desde el móvil toma unos tintes más interesantes. Ya que al poder controlar de manera remota el flipper podemos hacer que actúe de manera similar a un USB ninja. Podemos lanzar de un VAT USB mediante bluetooth. Eso hace que no haga falta estar cerca del dispositivo para poder replicar señal. Por ejemplo podemos encender una televisión sin tener que estar en la sala. Simplemente dejamos al flipper 0 en el lugar donde queremos que ataque y de manera remota nosotros estimamos el ataque. Esto se puede hacer para cualquier funcionalidad que ha presentado en el vídeo. Desde los ataques a distancia con el de Outer a los ataques de BAT USB. Exploraré en un vídeo próximo todo el potencial que podemos desarrollar con esta funcionalidad. Como veis estas son de las 10 funcionalidades que más me han parecido interesantes del flipper 0. Hay muchas más y estas son las 10 que yo he decidido incluir en mi vídeo. Si creéis que me he dejado alguna o que hay alguna que no haya nombrado podéis ponerla en los comentarios y así todos nos enteramos. Una vez dicho esto voy a haceros un adelanto de lo que va a haber para el siguiente vídeo. Y es que he pensado hacer una review acerca del DC-Tike de Outer. Es un reloj que nos permite hacer ataques wifi y podíamos explorar un poquito las posibilidades que tiene. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado, nos vemos en el siguiente vídeo y adiós.